bienvenidos a su programa alta red el primer podcast de sureste de irajo en tu idioma yo soy rodrigo ramírez y hoy vamos a estar platicando con un camarada que tal vez lo conocen como el cara cortada como el cara de tiburón y bueno yo lo como yo lo conozco como mi amigo esgar edgar cortez cómo estás bien bien gracias por tenerme en el podcast ya sé que ha pasado un tiempo y que queremos hacer esto pero si son muchos proyectos igual yo ya hace mucho que no salgo en tu podcast o edgar tiene un podcast que tal vez lo conocen se llama mezcla of moguls y si ya he tenido ganas de salir pero nunca está difícil de hacer esto a veces uno tiene que uno tiene chance y el otro no y así pero y está más difícil cuando tienes una familia yo no tengo niños o esposa pero tienes tu negocio cuando tú te estás ocupado con el negocio yo estoy y yo estoy más ocupado los fines de semana y el único día libre que tengo yo son casi todas las veces como un domingo pero ese es el día que estás con la familia porque trabaja toda la semana y yo entiendo pero yo así como estoy soltero no me importa a mí no yo no no me quejo yo de mi vida verdad pero pienso que si hubiera sido más popular lo de los podcast cuando yo estaba soltero hubiera estado perfecta mi situación donde vivía ahí en mi departamentito chiquito entonces nos iba mucha gente lo que he pensado en ese tiempo hubiera estado más fácil pero aquí seguimos echándole ganas este bueno para comenzar aquí en alta red no sé si nos has escuchando ya pero la primera pregunta que les he estado tratando de hacer a todos los invitados es que chingados es un podcast un podcast es diferente para todos porque unos escuchan el podcast para buscar motivación o nada más algo para escuchar porque ahorita si se escucha la música pero ahorita si encuentras un podcast que te gusta que puedes aprender algo a mí me gusta escuchar como el joe rogan cuando tiene alguien que me interesa a mí y todos no todos a veces pone uno ahí no me no me agarra la atención entonces para mí es más para aprender cosas me gusta aprender cosas o de una persona como si alguien está en un podcast me gusta ese voy a escuchar a ver qué que más puedo aprender pero yo creo que para cada cada diferente persona es vas a dar diferente respuesta si por eso se me ha hecho muy interesante porque diferentes gentes han dado de respuestas desde que desde alguien que no sabe y hasta alguien que tiene una idea muy diferente pero si ahí si y con cada quien más o menos he relatado un poco con contigo ahorita lo que dices si muchos podcast que yo escucho de ahí escucho a alguien más que salen en otro programa o algo así y así voy descubriendo más y más programas y a veces a veces los oigo mucho y a veces nomás como dices tú cuando veo que hay un invitado bueno entonces ahí estoy me da risa porque yo escuché el podcast cuando tenían a este joe rogan y el ed calderón en instagram en instagram su como se dice el su handle no sé pues su nombre en instagram el nombre en instagram es eds manifesto y él hizo como muchas cosas a trabajar para la policía en tijuana y diferentes cosas y luego después que escuché ese podcast como un año después yo lo conocí así en persona y ahora somos amigos y pienso que a lo mejor va a salir en tu programa no sí sí ahorita estamos porque él está ocupado yo estoy ocupado entonces andamos mirando a ver cuando tenemos tiempo pero si va a estar en el podcast no sé qué bueno y si espero ir ese porque si es una persona muy interesante que ha vivido un chingo de cosas de porque era de los que combatían los narcos y todo eso no hay en méxico y luego los dice los contó unas historias así no no en el aire fuera del aire y las historias que te dice sí pues lo que cuenta al aire está bien cabrón ahora imagínate y las cosas que no dice que o las que no quiere decir sí sí esperemos ese ese capítulo y bueno se llama mezcla of moguls búsquenlo ahí en en donde quiera verdad también en spotify en apple podcast todo sí es uno de los que escucho también también participas en el de tu trabajo de tops daily grind también escuchar ese ese es más como más chistoso más relajado más que va lo que vaya saliendo ahí con pláticas no más así es más empezaste diferente lo que he visto como cuando las veces que yo salí fuera como en la primera temporada era más de que pues vamos a ver qué sale y ahorita ya tienes más como un tipo de misión en tu podcast de tener gente ahí para que como dices tú para que aprenda la gente algo gente que tiene algo que platicar verdad y bueno no sé y tú esto es algo que te quería preguntar más o menos de dónde sacas tus preguntas te preparas antes de cada podcast o nada más más o menos sabes quién es la persona más o menos busco sus instagram y todo eso su facebook a ver si algo me encuentro algo que les quiero preguntar o cosas así o casi todas las veces no 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 como empiezo el podcast con preguntas o nada de eso es solamente estamos hablando y salen las preguntas así porque a mí me gusta conocer gente entonces yo si estoy aquí si estamos aquí hablando yo estoy te estoy escuchando y luego yo fuiste a la escuela acá hacer esto y por qué yo quiero saber más y yo sé la gente que estaba escuchando ellos también quieren saber más de esa persona por eso me gusta preguntar cosas así y me da risa porque a veces cuando hago un podcast con alguien no quiero hablar mucho antes porque empiezas a hablar o a veces es la primera vez que los has visto entonces estás preguntando cosas y luego yo les digo ahorita sí porque yo creo que yo te quiero conocer pero también quiero los que están escuchando y le quita algo porque le puedes volver a preguntar lo mismo pero ya no va a ser igual no vas a reaccionar igual como la primera vez que lo escuches y así nomás una vez me da risa una vez empezamos un podcast con patrick de rip nutrition y grabamos como 20 minutos y me fijé no estaba grabando la única vez ya después de eso me da miedo tengo que estar mirando durante todo el podcast estoy mirando a ver si está grabando a ver si está grabando a ver si está grabando porque desde después de ese día y luego las si no salió lo mismo sí después de que pasamos lo que empezamos ahí como de dónde algo de vuelo llevaban un vuelo ya se paró ahí porque tuvimos que empezar otra vez no sí pero son gajas así que uno va descubriendo también yo aquí ahorita ya estoy viendo que si está grabando no voy a hacerlo de malas porque si pasa eso igual o a veces lo que me ha pasado es que no antes de empezar no hago el file no lo guardo y ya hasta después digo no pues ahorita si se pierde se va a perder todo así que son cosas que uno va aprendiendo porque todo tiene su chiste como yo me acuerdo cuando empecé yo estaba usando una programa que tiene los macbooks los imax el garage band usaba el garage band y hay así como lo hice yo tienes que estar mirando a ver si no si están hablando recio la gente tienes que bajar o si no están hablando recio le tienes que subir y le tienes que estar moviendo y todo era diferente hasta que compré mi nueva con ese más fácil de verdad yo estoy en esa etapa yo como no tengo mac tengo casi la el equivalente que es el audacity que también es lo que viene gratis con pero con con windows y si es lo malo que tengo que estar guachando hay que existe grabando que estén bien los niveles lo puede estar monitoreando ya con lo que tengo ahora que como estaba contando nos lo compró nuestro productor por ahí saludos a jerónimo que anda por ahí escuchándonos y este pero si es algo que pero la cosa lo que me gusta que estás haciendo es lo estás haciendo porque mucha gente no más piensa de hacer un podcast un youtube channel algo pero no lo hacen porque ellos dicen oh no tengo a los micrófonos no tengo un apple algo dicen oh no tengo esto y no puedo empezar hasta que tengo eso hay mucha gente que no más tienen su teléfono usa su teléfono empiezan y poco a poco también aquí posible y van escuchando la diferencia de calidad en este en los últimos dos tres que hemos grabado ya que tengo este nuevo interface todo esto nuevo antes se escuchaba más feo porque estaba usando o sea no era lo adecuado pero me acuerdo cuando empecé grabé el primer episodio con mi amigo martín andrade y es lo que decía y me decía mi esposa también no pues ya lo vas a sacar le decía no yo no voy a esperar a que saque más digo no si voy a estar así nunca voy a sacar lo voy a sacar ahorita y ya con eso me va a dar más presión de seguir haciendo más y grabando más si no no voy a empezar y ahí se va a quedar y luego también practicar porque hablar así con gente no es fácil no no es fácil y también cuando tú eres el no sé cómo se dice el host el anfitrión tienes que estar atento tienes que tener las preguntas tienes que si te dicen algo o tienes que hablar con ellos o porque a veces llega alguien y está un poco nervioso y no quieren hablar mucho y y esa trabajo de si depende la persona y esto lo descubrí desde que hice la serie de chicanos en cars dependiendo unas unas personas con las que grabé esos vídeos este solo solo se hace el vídeo tú casi no haces nada pero igual cuando es una persona que tú sabes tú sabes que es una persona interesante por eso lo invitaste pero a la vez sabes que le tienes que estar sacando un poco tú le tienes que estar acomodando eso para que para que ellos vayan sacando más plática y y hay y así que tienes que saber hacer eso pero pues obvio cuando es alguien que sabe platicar más pues es más fácil uno nomás hasta descansas nomás ahora después ahí vas platicando ya y van saliendo los temas pero pero no sé tú este no tienes más o menos a esa otra cosa que te quería preguntar más o menos en en tu podcast cuál ha sido tu a lo mejor tu mejor episodio un episodio del que estés más orgulloso o tal vez un invitado del del que más te haya gustado cómo salió tu podcast aparte de dónde salí yo porque apenas iba a decir ese no no tengo uno que me gusta más porque todos lo que me gusta del podcast es yo estoy aprendiendo como de la gente a las historias que tienen ellos como empezaron su negocio y cosas así entonces cada persona aprendo algo yo entonces por eso no sé si tengo uno favorito porque todos me gustan todos aprendí algo y todos a ojalá que otra gente ha aprendido algo de del podcast de ellos pero todos a unos hacen como mejor que otros como me acuerdo cuando tenía como se llama frugal fit mom es de rexberg tiene su canal de youtube y está grande y ese ella lo dijo e hice este podcast y todo esto y es así así mucha gente lo escuchó pero también me gustó pero yo sé por qué porque tiene esa cancha uno va viendo también a el invitado si el invitado tiene más gente que lo sigue igual lo promueve más porque a veces los invitados no lo promueven y a veces no más porque no como tengo con mi amigo martín se me hizo muy interesante la práctica pero él es un señor que casi no sube nada sus redes ni nada así que pues ese no pero hay poco un poco tal vez hay una gente que no lo conocía muy bien y luego escuchando el podcast empiezan a conocer la gente más y luego me da rex a mí porque cuando gente el otro día cuando hice una boda vino un no sé cuántos años tenía él este morrió pero vino y me dice hey tú eres Scarface dijo oh sí sí escucho tu podcast me gustó esto esto y me gusta porque este de seguro tenía unos 15 16 años y luego estaba escuchando el podcast y me estaba diciendo las partes que le gustó a él y eso me motivó motivó si da una motivación se siente una vez medio mamón pero se siente chingón a la vez cuando te dicen oye yo también a mí me ha pasado de que te vi el vídeo que subiste tal y tal y yo pensaba que nadie miró eso y así igual como cuando tocaba y me acuerdo cuando hacías esto y esto pues uno uno hace las cosas por el gusto de uno y da mucho más gusto ver que también a otra gente les les gusta porque si uno a veces piensa que nadie lo está guachando nadie lo está oyendo sí y también no estaba nervioso para hacer este podcast pero es la cosa de mí es tengo un cleft palate no sé cómo se dice en español no sé cómo sabe lo correcto pero sé que nací con el labio aquí cuando dicen abierto y luego nacen abierto el labio superior verdad y unos lo tienen peor mucho más peor que he visto y como tengo no sé cómo se llama pero sé que dicen muchos cuerdos nacen cuchos y así y adentro de la boca tengo está diferente entonces para decir unas palabras a veces se escucha que no sé cómo decirlas porque no me sale la palabra la letra con las r es más difícil si me llega una r a veces piensan que no lo dices por agabachado pero es por el sí y mucha gente por eso dice nada van a decir que no no sé porque yo entiendo bien y sé qué quiero decir pero a veces cuando estoy hablando así llego a esa letra y nomás me me para le buscas le buscas otra palabra sí porque si sé cómo decirla pero a veces no sale porque así como está es más la parte de arriba de mi boca entonces cuando quieres decir unas palabras está difícil y es lo mismo en inglés también unas palabras llego a esa palabra y no sé qué como cómo decirlo si sé cómo decirlo pero no me sale eso te va a ser difícil mejor mejor no no pero eso por eso dije si me van a escuchar me van a escuchar si no le gustan no hay nada que puedo hacer yo ya ya que te tienes que aventar a veces y te ha ido muy bien ya cuánto llevas dos tres años haciendo de podcast de podcast tres años ya tres años ya porque cada año estoy contando eso de un season entonces estamos en season 3 entonces el tercer año si pasa el tiempo de volada a mí se me hace como que apenas empezamos si yo también y a veces casi todas las veces estamos haciendo un episodio cada semana han sido muy pocas semanas que le fallan y luego ahorita que estoy mucho más ocupado está más difícil entonces tengo que mirar a ver cómo voy a hacer esto porque quiero seguir grabando pero a lo mejor voy a grabar unos dos tres episodios en un día y luego después sacarlos así porque está difícil así se tiene que hacer si sabes que vas a estar ocupado en las próximas semanas mejor tratar de almacenar episodios porque si no y ahorita que es el cómo se dice season la temporada la temporada de las bodas las quinceañeras los bautismos porque no sé si si vives en Idaho sabes que nomás agarramos verano unos dos tres meses y es cuando todos quieren hacer sus fiestas así como dices tus bodas si por eso ahorita en junio julio agosto septiembre todos los sábados tengo algo una boda quinceañera es igual los grupos cuando uno anda tocando los grupos aquí te va muy bien en verano porque cada o sea te va te van a pagar más por hacer por tocar en sus fiestas y al invierno uno lo toma casi como como puro ensayo porque pura cantina paga menos pero pues igual es menos trabajo de la llegas y tocas y te vas pero pero si es eso es que aquí en Idaho dura muy poquito el verano pero muy bonito que es el verano aquí yo me encontro mucha gente que dice que les gusta más el verano aquí que en otros lugares aunque sea corto tan solo porque se hace noche como hasta las 10 de la noche eso sí y sí pero y es otra cosa que quería platicar contigo porque estaba escuchando ahora también tu episodio que es de hoy de mes slow moguls y dices de eso de los fines de semana pienso no pues si tienes razón porque yo este fin de semana nos fuimos para para mesa falls nos anduvimos echando en el agua anduvimos flotando el warm river toda esa madre y si es que tú tienes ahorita una mentalidad muy diferente de de del cómo se dice el como toda otra mentalidad de de hustle en grind como dicen ahí en español entonces hustle es apresurarse y grind es moler que andan moliendo en chinga y sacando sacando tu negocio adelante todo eso no sé si y bueno no sé si quieras hacer algo de promoción aquí también o sea también se puede pero no sé si tengo ya hablamos del parque tengo el parque es que es mezcló moguls y eso lo ha hecho por tres años tenemos los como se dice en los patrones y los patrocinadores a veces esas letras siempre y luego tengo mi compañía de scarface videos donde tomamos fotos videos para quinceañeras bodas o tengo mi estudio aquí donde así quieren como tomar fotos en estudio y también hago como videos para diferentes compañías aquí local y luego también empecé porque ahorita hago muchas bodas quinceañeras y todo eso y lo que me ha fijado que aquí no tenemos los photobooth o los 360 photobooth entonces yo dije hay que gastar este dinero en oldest todo en invertir en esto así me costó mucho lo que lo que costaron pero sólo se van a pagar porque ya en En el 360 boot ya tenemos ocho diferentes fechas que vamos a estar ahí. Y luego vamos a empezar esto. Ya tengo dos por el año que viene. El otro que toma fotos. Y es más porque gente no sabe lo que es. Porque cuando llegaste tú, me dijiste que pensaste que era un espejo. Pensaste que no era un espejo. Ahorita te voy a enseñar. Le oprimas ahí. Dice vamos a tomar una foto. Dice 3, 2, 1. Te saca la foto. Y dependiendo en qué forma ponemos para tomar fotos. Toma una o tres fotos. Y luego los imprima. Y se lo pueden llevar para la casa. Y cuando me platicaste del primero del 360 y del 360. No te entendí muy bien lo que me decías. Me puse a buscarlo en YouTube. Y yo con mi mente de todos modos ya estoy un marruco. Y yo digo esa madre que... Pero ya lo veo en tus videos que has estado poniendo. Que así se te forma la gente de la madre. O sea, es lo que está de moda ahorita. Así que si lo quieren para sus fiestas. Échenle un vistazo ahí en sus redes de... Y mucha gente lo van a empezar a agarrar por sus fiestas. Porque ahorita gente me manda mensajes. Pero no saben muy bien lo que es. Porque aquí en Idaho... O sea, no pega. No pega, pero... Apenas lo vas trayendo. Empieza a pegar. Porque me acuerdo cuando mucha gente no quería gastar en las bodas quinceañeras. Y ahora están contratando a Bella de Core. Hay otro Essence of Evelyn. Algo así. No me acuerdo muy bien, pero... Y están haciendo estas fiestas. Y gente sí está pagando. Entonces, lo que yo compré como los 4Bus. No estaban baratos. Por eso, el precio que tengo es el precio. Y tienes razón. Tengo que pagar a alguien. Y luego... Ahorita rento una van. Porque no tengo algo para moverlo. Sí, o sea, no es este... No es que les estés cobrando más para sacar un chingo de dinero. Si les estás... Es como negocio. Se tienen que poner a pensar. Tienes que ocupar al vato ahí. Estás ahorita con tu carnal. Lo mandas y les tienes que pagar. No lo va a hacer gratis. Nadie va a hacer nada gratis. Y pues no es fácil. O sea, no cualquiera llega y lo hace. Y este evento que hicimos... Miramos que sí se va a pegar bien duro. Porque había... Todos querían subirse. Y eso, si quieren mirar los videos. Tengo el Scarface Visuals Rentals. Pueden ir ahí a mirar los videos. O mandarme mensajes si quieren rentarlo. Para la fiesta y cosas así. Pero sí, sí va a pegar. Y sí, sí es lo que... Ahí vayan viendo a sus redes sociales. Ahí los voy a poner aquí también el link en la descripción aquí. Cuando estén oyendo este podcast. Y bueno, sí, oyendo. Ahora no estamos haciendo video. Porque lo estamos grabando lunes. Esto va a salir... Si Dios quiere, como dice la gente, para mañana. Ahí me desvela rato para subirla. Habíamos planeado hacerla la semana pasada. Para estar más preparados. Pero no sé qué me dio. No te apures. Yo creo que nomás es COVID. Así que no te apures tanto. Entonces, se me fue la voz por completo. Ahorita está viendo medio ronco. A lo mejor se me oí. Pero sí, vayan a buscarlo ahí en las redes sociales. A Scarface Visuals. A Scarface. S-K-A-R-X. Y F-A-C-E. Así que fíjense ahí todo. Y mandenle mensaje. Ocúpenlo para sus fiestas. Porque ahorita, si quieren una fiesta chingona. Yo les digo, yo ya me siento a veces ruco. Porque veo esas cosas. Y digo, qué chingadas. Y así estábamos. Pero a la vez, yo sé que si mi hija quisiera eso para su fiesta. Pues, a huevos. Sí. O sea, no es mi fiesta mía. No es para mí. Y ellos son los que. Son las que mandan las quinceañeras. Sí, porque vas a tener. ¿Cuántas quinceañeras tú? Dos, ¿ya? Dos, sí. Y están creciendo. Porque yo me acuerdo cuando apenas nació este Emilio. Mi sobrino. Mi sobrino, sí. Y apenas cumplió dos años. Y yo dije, ¿cuándo? Sí, así, no. Pues, así estoy yo ahorita. Que ya acabó el kinder mi hija. Y, no, digo, chinga. Pues, si acabas de nacer. Y ya empezaré a ir a la escuela. Y ahí ya con problemas de que. Eh, que esta muchachilla me hizo esto. Y que este niño como que le gusta. Y la chingada. Digo, chinga. Madre, está re grande. Y, no, pues, uno no está listo. No, sí. No, a mí me encantan los niños. Siempre estoy jugando con los niños. Mis sobrinos. O cuando mis amigos tienen niños. Yo siempre ando. Y luego cuando fuimos a la fiesta. Los niños andaban ahí. Yo sé como. Mi mamá siempre cuidaba a niños cuando estaba morrido. Entonces, yo siempre estaba junto con los niños. Así. Yo entendí como hablar con ellos. Jugar con ellos. Y hasta ahorita. Voy a la fiesta. Y, güey, ¿cómo estás? ¿Quieres algo para subirte? ¿Va a salir en el video? ¿Y sabes qué tanto? Porque, ¿sabes cuando a veces hablas a un niño? No te quieren hablar. No te quieren decir nada. También. ¿Cómo se dice, Shai? Nomás como que no, pues, no les da por. O sea, están como entrometidos. Cuando conocen a una persona nueva. No quieren hablar mucho. Entonces, yo sé cómo hablar un poquito más con ellos. Y luego me empiezan a hablar. Dicen, oh, ok. Esto, esto. Y luego después. Y agarren confianza. Les digo después, oh, ¿te gustó? Y luego como un high five. Y luego después vienen otra vez. Es lo que no me gustaba a mí. Luego que sí, a veces así. Luego agarran confianza y ya no te dejan en paz. Eso sí. Eso sí. Pero. Sí. Son morridos. No saben a veces. Sí, no. Pero, no, sí, me encantan los niños. Pero mucha gente me pregunta por qué no ha tenido niños. Pero es que. Porque eres estéril. Sí. Y tengo, quiero hacer como mis negocios ahorita. Y luego después, si tengo niños, tengo niños. Como ahorita muchas. No lo quiero decir, pero. Es que a veces no sé si van a escuchar o no. O las muchachas. A veces las muchachas que. Están hablando conmigo. Tienen niños. O entonces. A ellas le gustan. Que ya. Estoy como acostumbrado con los niños. Y deja de eso. Se me hace que ya. Ya de los 30 para arriba. Te toca uno ser padrastro. O sea, sí. Eso sí. No tienes familia. Ya es casi. Ya de los 25 para arriba ahorita. Yo pienso que ya te va a tocar ser padrastro. Sí. Porque hay una muchacha que. Ahorita estamos mandando mensajes. Y sabe que tanto. Y también tienen niños. Entonces. No hay nada que puedo hacer. Porque. Tienen niños. Y casi todos. Como dices. Todas las muchachas ya. ¿Cuántos años tiene tu niño? ¿Cuántos años tiene? Shit. Tiene dos creo. Dos. O va a cumplir dos. No. No, no, no. Tiene. Ya tiene dos. Y ni modo que lo aborte a los dos años. No. Sí. Eso sí. No. A mí me aborta. No. Sí. Pero ella. Como te digo. Tiene niños también. Y casi todos los muchachos ahorita. Tienen niños. Sí. Y tú. Y dices. Tu mamá cuidaba niños con tu mamá. ¿Sí hablas español? Sí. Me da risa. Porque con mi mamá. Hablo español. Con mi papá. En inglés. Y. Hacemos eso porque cuando estuvimos chiquitos. Mi papá siempre para aprender inglés. Los decía. Hey. Háblame en inglés. Solamente en inglés. Si no entiendo me dices lo que es. Pero puro inglés. Entonces todos. Yo y mis hermanos. Puro inglés a mi papá. Y. Por eso mi papá habla en inglés más o menos. Sí. No se habla bien. Y. Pero así. Seguimos. Por eso. Mucha gente nos pregunta. ¿Por qué estás hablando a tu papá en inglés? Digo. Está bien raro. Sí. A mí. No se me. No se hace raro. Porque así creciste. Así nací. Así crecimos. Pero a otra gente. Dice. ¿Por qué en inglés? Y tu mamá en español. Oh. Y luego ahí está la historia otra vez. ¿Por qué? Y no más uno se acostumbre. Sí le hablamos en. En español. De vez en cuando. Pero casi todas las veces. Sí. Porque es lo que yo me di cuenta. Yo. Bueno. La gente. Para que sepa. Yo trabajo donde. Donde. Trabaja el papá de Edgar. Donde él es el patrón. Ahí trabajaba antes Edgar. Y cuando entré a trabajar. Bueno. Yo ya te conocía. Y sí. Se me hacía raro. Que él les hablaba a ti. Y a tus hermanos en inglés. Y él me hablaba siempre a mí en inglés. Bueno. Se me hace. Como miró que te hablaba a ti. Pues me hablaba siempre en inglés. Pero se me hacía bien raro. Dice. Este pinche viejo bigotón. Me va a hablar en inglés. Y yo le contestaba en español. Y ya. Como que con el tiempo. Él se fue quitando. Y me. Y ahora. Ahora sí. Ya me habla puro español. Y es que se me hacía muy raro. Que va a hablar en inglés. Sí. Aprendió mucho. Aprendió como escribir. Diferentes palabras. Y cosas así. Siempre me preguntaba. Hey. ¿Cómo se escribe esto? Yo lo. Se lo anotaba ahí. Y luego. Así aprendió. Y así le digo a otra gente. Que no. Sabe mucho en inglés. Como. Me acuerdo. El que le decían chaparro. Ajá. Sí. No sé si todavía anda ahí. Sí. Estoy trabajando ahí. También empezó a hacer lo mismo con sus morritos. Le hablan en inglés. Le hablan en inglés. Para que él pueda empezar a aprender. Porque así. Yo pienso que uno puede aprender más recio. Sí. Que un clase. Porque un clase va a seguir. Yo estoy al revés con mi hija. Le digo que me hable. A veces me hable güey que no lo entiendo. Porque no. Yo quiero que me hable puro español. Porque ya sabemos inglés. Ya sé yo. Ya saben mujeres. Y luego después va a aprender en la escuela. Y en la escuela sabe bien inglés. Entonces no quiero que se le pierda bien el español. Así que a veces. A veces. A veces. Me hago güey que. Que qué. Y ya me vuelve a decir ahora sí en español. Y ajá. Es lo que hago con mi sobrino. Este Emilio. Porque el Jarin ya se le perdió. Ajá. Porque siempre le hablaban en inglés. Y. Ya con tiempo se va perdiendo. Como decir cosas. Sí entiende. Más o menos lo que le dices. O lo que le dice mi mamá a él. Pero. Pero como para. Para hablar ya. Para hablar así ya no. Y por eso a Emilio siempre. Yo siempre le hablo en español. Para que vaya aprendiendo. Para que. Ojalá. Que no se la vaya. Perder también. Ojalá y que no. Pero. Casi si es. Esa es la condena que a veces. Ahorita ya la mayoría sí. Por eso a mí se me hizo importante. Hacer el podcast. En español. Y tengo planes. Quiero hacer uno en inglés también. Pero. Pero no sé. Se me dio así de que no. Aquí falta algo en español. Falta que vea. Y sí. Como te estaba diciendo. He tenido varios invitados que. O sea. No. Les ha sido problema. Pero también he tenido unos que dicen. No. Pero es que mi español es tan bueno. Y así. No. Pues aviéntense de todo. Sí saben. Sí. ¿No haces el chiste de sentarse a hablar? La cosa. También por qué lo quería hacer. Es porque hay una gente que. Es lo mismo para ellos cuando quieren hablar en inglés. Entonces. Ellos no quieren porque dicen. Van a decir. Oh. Mi inglés no está muy bien. Y. Y por qué. Uno que sabe más inglés. No quiere hacer lo mismo con el español. Por eso dije. Sí sé. Sí. Más o menos. Pero. Así hablando. Todo el día en español. Casi. Casi nunca. Pero. Por eso dije. No. Hay que hacerlo porque. También tengo que practicar mi español. Para que no se me pierde. Y si se ocupa. Y más si. Sí. Más si te están ocupando ahorita. Para fiestas. Para bodas. Y todo eso. O sea. Bueno. Tienes que convivir ahí con la gente. Sí. En español. No. Sí. Tratando de hacer todo esto. Y ojalá que le ayude a mi hermano. Porque también. Se le está perdiendo. No perdiendo. Pero a veces. Sí le viene bien. Pero como que si no. Dice unas palabras. A veces. Yo hasta. Yo le digo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Se inventa palabras. Se inventa unas. Y a veces uno dice. ¿Qué? ¿Qué dijo ese güey? Pero. Pero ahí va aprendiendo. Porque la cosa es. No quieres. Quieres seguir hablando con tus papás. Como mi mamá. Ella sí sabe inglés. Sí entiende. Pero. Ella habla casi puro español. No. Pues es lo bueno. Que sigan ahí. Y como dices tú. Para que no se despierda a nadie. Ni a sus generaciones que siguen. Yo pienso que es importante. Bueno. Cambiando un poco de tema. Te quería preguntar. Para. Para. ¿Cuándo te vas a volver a aventar de un avión? Oh. Lo quería hacer otra vez este año. El. ¿Era el año pasado? Creo que sí. Era el año pasado. Que me aventé del avión. Me. Me. Me da risa porque. Yo. Supe que mi mamá. No le iba a gustar. Entonces. Yo no le dije. Hasta que después. Hasta que ya lo habías hecho. Sí. Le mandé el certificado que te dan. Le mandé eso. Y me dice. ¿Qué es eso? ¿Te regañó? Me dice. ¿Qué es eso? Oh. Me aventé de un avión. Y le mandé la foto. Ah. Y digo. Que no. Que me dio. ¿Sabe qué? Cuando me mandaste eso. Ah. Que se asustó. Digo. No. Pero ya. Ya estoy aquí. Ya. Ya. Ya pasó todo. Y eso es una. Algo que. Yo les digo a todos. Que. Si pueden. Hacerlo. Ah. Todos tienen miedo cuando hacen eso. Pero. ¿Por qué no? Ah. No sé. ¿A quién no le va a dar miedo? Sí. Y después. Pues ese es el chiste. Si no le diera miedo. Cabe el chiste de subirse. Después que. Me aventé. Sentí que. Ah. Quiero ser más. Quiero ser más. Te como. Te motiva para hacer más cosas. Ah. Y me gustó. Por eso. Quiero hacerlo otra vez. Como después de eso. Dije. No. Voy a. Quiero ser otra cosa para. Como. No sé. Como decir. Como empujar más. Ah. Sí. 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 Pues como. Para ponerte más meta. Como retarte más. Porque. Ese. Ed Calderón. Él siempre dice. Que tienes que. Puchar tu. Normal. No sé. Como. Como. Todos piensan. Como expandir lo que es normal en tu vida. Sí. Con algo. Saber que. Tan solo uno tiene que. Que pensar. Y fijarse que lo que tú piensas que es normal. No es lo normal para toda la gente. Porque. Él dice esto. Mira. Si ahorita. Por una ventana aquí. El chupacabras. Cae aquí. Y empieza a miar a todos. A yo y tú. No vamos a saber qué hacer. Porque. Porque nunca. Nunca. Hemos visto un chupacabras. Y luego se está miando. Entonces. Vamos a estar. Nomás aquí. No vamos a hacer nada. Pero si. Por eso. Yo les digo. Tomar clases. Como. Defenderse. En. Diferente. Como reaccionar en esas situaciones de raras. Que nunca han pasado. Porque luego. Después. Cuando. Ojalá que nada pasa. Pero si algo pasa. Ya sabes lo que tienes que hacer. Porque me acuerdo una vez. Estuvimos haciendo. ¿Qué estuve diciendo? Estuve haciendo pollo una vez. Y. Alguien que usó el. El este para azar. Tenía bien mucha grasa. Abajo. Y se prendió. Entonces. El. El asador. Todo prendido. ¿Echaste agua? No. 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 Yo supe que no echar agua. Por eso. Yo estuve feliz que me pasó a mí. Y no a mi hermano. Que no supiera eso. Si le hubiera echado agua. Porque mi hermano no sabe. Entonces. Uno sabe que. En. Una lumbre de. De grasa. No se echa agua. Entonces. Yo estuve. Busque. Busque. Para el este. El baking soda. Y no encontraba. Entonces. Estaba Diego ahí. Y le digo. Ay Diego. Ve a la tienda. Ve a comprar esto. Y voy a mover esto. Para que no. No vaya a aprender nada más. Porque. Me da. Fui. Sí. Encontré baking soda. Pero un chorrito. Y no. Se lo aventé. Nada pasó. Entonces. Yo le dije. Ay. Ve. Ve a la tienda. Pero él. Con toda la calma. Del mundo. Yo. La primera cosa que hice. Porque. Yo pienso que. Mi normal. Estaba como. Yo. Yo. Supe. Qué hacer. En ese momento. Primer cosa. Pagué el propane. Le quité el propane. Lo aventé. Y luego. Moví el. Porque si dejas el propane. Que dice. Se puede explotar. Se puede explotar. Entonces. Por eso. Yo estaba. Por eso digo que. Si alguien te. Ahorita. Antes de venir acá. Miré. En el este. Creo que era. Instagram News. Que. Hay dos personas. Que andan diciendo que. Pidiendo dinero. Ajá. Pero. Te roban. Sacan una navaja. Y te roban. ¿Qué vas a hacer? O si hay aquí. Sí. Hay dos que andan haciendo eso. Y pusieron sus fotos. Por eso no les doy ni madres. A esos. Y. Sabes. Como. ¿Qué pasa si eso te pasa? ¿Qué vas a hacer? Uno nunca lo ha vivido aquí. Gente de ciudades grandes. De Nueva York. De México. De donde sea. Ya están acostumbrados. Saben cómo reaccionar. Uno. Aquí que está bien pacífico. Me pasa eso a mí. Yo sí. La neta. No sé qué hiciera. Entonces por eso. Me quedo ahí y les doy. Pues. Me van a matar güey. Porque no traigo ni un cinco nunca. Sí. Por eso yo siempre. Ahora. Siempre tengo navajas. Tengo dos. Conmigo ahorita. A veces. Depende de lo que voy a hacer. A veces pongo. Tengo una pistola. Lo pongo en el carro. Porque uno. Nunca sabe lo que va a pasar. No lo tengo ahí para. Hey. Mira lo que tengo. Con el presumiendo. Es más para. Si algo pasa. Ojalá que nunca. Tengo que usar lo que aprendí. Durante esos años. Como. Ah. Dónde pegar a alguien. Para que se. Se muere. Con la navaja. En un lugar. Onde les puedes. Como. Pegar. Y. En. Como. Ocho. De ese. Diez segundos. Se mueren. No. Sí. Sí. Yo también. Siempre cargo una navaja. Y. Pero yo. Más. Desde que tengo mis niñas. Porque no falta. Güey. Raro. Que como. Que se te queda viendo. Y siempre ando como. Viendo. Porque digo. No. Si alguien me le quiere hacer algo. Me la quiere robar o algo. Pues me vale madre. Me la echo encima. Sí. Pero. Por eso. No es tanto para defenderme a mí. Sino a ella. O sea. O sea. Uno. Está bien que yo estoy medio. Medio chaparrón y todo. Pero ven. Un pinche vato prieto. No le hace nada. O sea. Nos tiene más miedo a nosotros. Que a una mujer. Que a una muchachilla. Y por eso. Siempre estoy al cargo. Pero por ella. Porque digo. No. Si me la quieren robar. O sea. Güey. Vámonos. Sí. Por eso. Después de que me aventé. Quise hacer más cosas así. Empecé a correr. No me gusta correr. Pero yo dije. Quiero correr. Tres semillas. Sin parar. Por eso. El año pasado. Fallé. Porque. Empezó. Se puso frío. Estaba como. La última vez que corrí. Estaba como. Menos seis. Ay. Está bien cabrón. Y no me gusta correr adentro. No me gusta correr. Pero adentro. Menos. Se aburre uno. Sí. Oh. No. Se aburre uno. Y uno dice. Oh. Ponte a mirar tu teléfono. O algo así. Pero. Te da motion sickness. Porque. Yo. Yo me mareo. Trato de hacer eso. Y ya cuando acuerdo. Voy como por la orita. Sí. Porque. Tu teléfono no se está moviendo. Y tú. Te estás moviendo. Entonces te da. Te mareas. Por eso. Paré. Y luego. Empecé otra vez. Y. El otro. Creo. Ayer. Sí. Ayer fui. Y corrí. Cuatro puntos. Cero cuatro millas. Entonces. Ahí voy. Avanzando. Otra vez. El año pasado. Lo más que hice. Era. Ocho millas. Ocho y medio. Ocho y medio. Y. Es algo que se puso muy frío. No. Sí. En el frío está bien feo correr. Porque. Se mete. Se sientes como hielos en el pulmón. Está bien feo. O sea. Y. Y. Si tiene chance de aventarse. Avientarse. Mucha gente dice que. Oh. Está muy peligroso. Pero la cosa es. Está más peligroso manejando. Sí. Es lo que te iba a decir. Está bien controlado. No te vas a subir con cualquier vato. Que tenga un avión que más o menos le sale. O sea. Es todo bien controlado. Es como cualquier. Y eso sí. O sea. Se suben a los juegos de la feria. Y eso está peor de. Eso sí da más miedo. Porque. Pues. Ahí los arman en un dos por tres. Y aquí. Si la clima está mal. Te lo cancelan. No les importa. Te lo cancelan. Te dan tu dinero para atrás. Y. Ya estuvo. Ellos prefieren hacer eso. Que algo te pase. Por eso mucha gente. Muchas de las veces. Cuando pasa algo. Es cuando. La gente se asusta. Cuando. Brincan. Cuando brincas. Te dicen. Pon tus brazos así. Pon tus pies así. Y. Yo te digo. Te empiezan con las manos cruzadas. Y luego cuando. Te. Te dan como un. Un. Una señal. Te tocan así. Te tocan. En la espalda. Puedes poner las. Los brazos para afuera. Si ahí te estás cayendo. Pero ellos es. Para que te pongan. Bien. Nivel. Para que te. Vas cayendo bien. Porque si estás todo así. Moviéndote. Nomás te estás moviendo tú. No se puede controlar. Entonces. Es cuando cosas malas pasan. Pero. Ahí eso. Porque no. Bueno. No sé si es cierto. Pero dicen que hasta los noquean mejor. Les dan un. Putazo. Para que se. Vayan desmayados. Ajá. Se los hace más fácil. Si yo fuera el que estaba. Brincando con gente. Mejor te bajo desmayado. Yo mejor hago. Eso. Que morir los. Los dos. Los dos. Y. Mucha gente que sí. Se desmaya. O. Se mea. O se caga. O así. No por eso se ponen. Ellos se ponen su. Sus lentes. A veces se ponen como su casco también. Para que. Por si pasa algo así. Sí. O si se vomitan. Lo que me dijo él. Si se vomita. Y se. Se mete en la cara. Los ojos. No podemos mirar. No podemos. Entonces. Por eso. ¿Tú no te cagaste? No. A mí me gustó. Ah. Hay uno que. Sí fue con los otros. ¿Se cagó? No. No se cagó. Pero. Podías mirar en su cara. Que. Bien asustado. Bien asustado. Bien. Como así. Ah. Tenía la cara. Era bueno. Pero. Se miraba bien blanco su cara. Bien blanco. Cuando. Como bien asustado. Y. Ah. No. No creo que le gustó a él. Pero. Va a tener esa historia que. Pero no lo va a volver a hacer. Pero si quiere ya lo hizo. Sí. No. No te gusta. No lo haces otra vez. Ya no lo vuelves a hacer. Como cualquier cosa. Pero si ya aquí vamos. Sé que tienes unos compromisos. Vamos dando las últimas patadas a esto. Hemos estado terminando los episodios con unas cuantas preguntas así rápidas. Vamos a ver que nos contestas. Ah. Pero antes de eso te quería decir. Bueno estamos. Eh. Ya te moviste a este estudio nuevo. Antes era un estudio más chiquito. Y ahora es uno grande. Así que les invito que. Que si quieren sacar fotos. Ah. De estudio. De hable. Porque si está muy grande. Yo nunca había venido aquí. Está grande. Está. Lo tiene muy bien acomodado. Y eso que apenas va empezando. A lo que le estaba diciendo yo. Es que hay que. Hay que conseguir. Y filmamos una. Un porno. Porque está muy bueno aquí. Hay el espacio. Hay las luces. Está todo bueno. Siempre me está pidiendo. Hasta el otro estudio. Me dijo. Eh. Ahí está un caucho. Ahí un sofá. En el cuartito estaba bueno. Pero aquí ya se puede hacer como. Ya le escribimos el libreto y todo. Así que si quieren sacar fotos. Comuníquense con Edgar. O si quieren hacer un porno. Comuníquense conmigo. Y de ahí. Y de ahí nos vamos. Pero bueno. Las preguntas. Vamos a ver. La primera que te quería hacer es. Es. Es acerca de Mesla de Mogul. Eh. ¿Qué invitado quisieras tener? Va a ser como en dos partes de la pregunta. ¿Qué? Si pudieras tener cualquier invitado. Que hicieras vivo o muerto. De todos los tiempos. ¿Cuál fuera tu invitado? Oh. Shit. Eh. A lo mejor Elon Musk. A mí me gustan unas cosas que hace, otras no. Pero. ¿Cómo piensa? ¿Cómo piensa él? Elon Musk o. ¿Cómo se llama el otro? Jeffrey Dahmer. Oh. Ese estuviera chingido. Jeffrey Dahmer. Porque. Los que no saben. Él mataba a mí a mucha gente. Pero. Y los hacían pedazos. Sí. A pedazos. Y todo. Y yo. A mí me gusta qué estaba pensando. Sí. Como preguntarle. ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Yo. No pienso así. Si tengo que matar a alguien. Como si algo está pasando. Yo sí lo puedo hacer. Yo sé que lo puedo hacer. Pero no es algo que me gusta hacer. No va a suceder a buscar. No me gusta pelear. Por eso. No me gusta salir. Porque no me gusta. A lastimar gente. A menos matar a alguien. Pero yo sé que sí puedo. Si algo pasa. Pero yo quiero saber. Qué estaba pasando en la mente de él. ¿Por qué mataba gente? ¿Por qué escogía a esa persona? Que. No pensaba que era mal. Lo que estaba haciendo. Porque. En unos interviews que hizo. Dice que. Lo que él. Pensaba. Era normal. Como si. Como cualquier pasatiempo. ¿Verdad? Sí. Porque. Mucha. Como yo pienso. Como yo pienso. Y tú piensas. Como tú piensas. Entonces. Yo quiero saber más. ¿Por qué estaba pensando así? Porque todos estamos diferentes. Y luego también por eso. Elon Musk. Porque él siempre está. Inventando. Es lo mismo. Es mismo. Otra mente muy diferente. Quiere saber. ¿Por qué piensa? Sí. ¿Por qué piensa? ¿Cómo pensó en esto? ¿Cómo pensó en esto? Porque él hace todo. Tiene sus SpaceX. Tiene sus Teslas. Tiene su. Quiere decir. Los underground. Trains. Está haciendo. Yo muchas cosas. Entonces. Yo quiero saber más. ¿Por qué piensa así? Y hay un chingo de Teslas aquí en Iron Falls. Y va a haber más. Cada día. La única razón. Que no hay tantas. Es porque están. Las baterías. Está difícil. Va a agarrar las baterías. Ya cabrón. Que se pongan las pilas. Porque. Que broma el gas. Está re caro. Ahorita yo. Para llenar mi tanque. Me va. 80 dólares. No. Sí. Ahorita todo está muy caro. El gas. Por eso cobro más. Para. Para ir. Como para otro lado. Para tomar fotos. Porque se te va a ir ahí todo el dinero. No. Sí. Porque el gas no está barato. Tienen que entender la gente eso. Si tienes un invitado como Jeffrey Dahmer en tu podcast. Lo único que te recomendaría es que antes de empezar. Enseñarle cómo. Cómo almacenar el audio. Cómo mezclarlo más o menos. Cómo subirlo a tus redes. Porque si te mata después. Por la pérdida. De pérdida que lo suba. No. Yo pienso que sí me puedo defender. Para que valga la pena. No va a morirse. You know. Ed Calderón me enseñó muchas cosas. Yo sé que. Cómo defenderme. Bueno. Y la próxima pregunta aquí de. Tú. ¿Dónde te ves en 10 años? En 10 años. Con mi compañía. Mucho más grande. El podcast mucho más grande. Así como. Mandando gente a hacer los fotos y videos. Y todo eso. Yo no más. Más. Como. Hey. Tú vas a ir aquí. Tú vas a ir acá. Y luego. Hacer los forum booths más grandes. Tener muchos más. Porque. Lo que le dije a mi hermano. Es que. Si me ayudas a hacer esto grande. Tú puedes. Estar encargado de esto. Donde tú. Yo. Yo sé que te voy a. Poder pagar más. De lo que ganas ahorita. Pero. Me tienes que ayudar ahorita. Para. Hacerlo más grande. Como. Como se dice. Outgoing. Porque es muy. Así. No habla mucho mi hermano. Pero. El podcast es muy introvertido. Él no. Pero. Cuando empieza a hablar. Empieza a hablar. Sí. Y creo. Que se ponga así. Y luego. También le gusta lo que estamos haciendo. Él también me está preguntando cosas de cámaras. Y cosas así. Porque también quiere. Meterse en este. Este trabajo. Pero yo le dije. Hey. Tú miras todo lo que tengo ahorita. Pero. Nomás. Ponte de acuerdo que. Es mucho trabajo. Lo que. Es lo que no mira. Fácil. Fácil. Sí. Sí. No. Sí. Está bueno que lo ocupas a él. Pues. Entre familia. Pues. A veces es lo mejor. Que quede más en confianza. Así como dices. Ya él puede ser. Como quien dice. No dueño. Sino. Pero como tu. Como tu partner. ¿Verdad? Del negocio. Ya más adelante. Así que sí. Yo pienso que sí. Así como van. Si le siguen en 10 años. Para el 2032. Ya. No. Sí. Mucho más grande. Ya va a ser una empresa. Empresa. Lo que es. Sí. Pero. En diferentes estados. También. Lo que quiero estar. Quiero tener uno aquí. Otro en Texas. Otro en el East Coast. Por ahí. No sé dónde. Hay por Miami. Para allá. Porque me gustan las. Todas las muchachas. Que están en Miami. Las tomanitas allá. No. Pues sí. No. Sí. Y yo pienso que si le sigues. Como va. Sí. Fácilmente lo alcanzas. Hacer eso. Y la última pregunta. Que. Es la que les está. Esta semana es muy interesante. Se las he hecho a. Casi todos los invitados. Pero o sea. ¿Qué consejo le darías tú. A un Edgar adolescente. De hace unos 15. Hace unos 20 años. Cuando tenías. Bueno. Vamos a decir. Cuando tenías. Hace unos 17. 18 años. Más o menos. Cuando yo te conocí. Yo. Siempre. Por eso. Le empujo mucho. A mi hermana. Porque yo. Siempre le digo. Si yo tuviera alguien. Como yo. Diciendo. Ey. Haz esto. Haz esto. Para que cuando tengas. 30 años. Vas a estar en una posición. Más. Mejor que yo. Entonces. Buscar. Buscar gente así. Ponerme en esos. Esos grupos. Esos grupos. Porque. Muchas de las veces. Es el networking. No sé. Como se dice. En español. Es cuando conoces. Gente. En el. Como el negocio. Que quieres hacer. Como en esos grupos. Como. Toda esta gente aquí. Vende casas. Ellos tienen sus. Casas que ellos compran. Y luego. Lo rentan. O cosas así. Nomás juntarme más. Con gente así. Y no tanto. Salir los fines de semana. A los bailes. Y. Puro tomar. Y las muchachas. Porque eso es lo que piensa uno. Cuando está morrido así. Es. ¿Dónde están las chicas? Así. Y luego. Siempre estamos comprando cosas. Para. Para que. Impresionar. Sí. A ellos. Para ellos directamente. Es uno para impresionar. Para llamar más la atención. Y. Lo que aprendí. Durante todos. Ellos. No les importa. Cuánto costó tus zapatos. Cuánto. Te costó. La. La chamarra nueva. Que tienes. Los. Los pantalones. Que pagates. Doscientos dólares. A ellos. No les importa. Entonces. No gastar. Pendejadas. Que se enfoque. Sí. Porque te imaginas. Si tú le dieras ese consejo. A ese Edgar. Se enfocara en algo. Vamos a decir. En esto. Desde ese entonces. O sea. Ya llevarías ahorita. Quince. Veinte años. Sí. En esto ya. Eso sí. Por eso siempre estoy empujando a mi hermano. Porque yo sé que. Sí se puede hacer. Nomás se tiene que. Ellos. Tienen que mirar la. La visión. Que tengo. Que tiene uno. Porque muchas. Muchas veces. Gente piensa que. Todo va a pasar. En un día. Pero muchas de las veces. Durar. Una cierta orden. Y ni siquiera pasa en la orden. Que quieres que pasen. Sí. Por eso. Cuando va a pasar. Empuchar. Por eso me empezó a ayudar. Ahora. Él. Como. Se mira que sí quiere hacerlo. Porque hasta. Me dijo. Hey. Este viernes. Puedo ir a. A ponerle el 360 boot. A armarlo todo. A ver cómo se hace. Solo. Solo. Porque yo le he ido. Sí. Es buena idea. Sí. Si no. No va a poder. Cuando. Mejor hacerlo aquí. Así. Si algo se le dificulta. Pues. Entonces. Yo le dije. Ármalo. Invita a tus amigos. Lo usan. Un rato. Me van a dar más videos para mí. Jueguen con él un rato. Para que él. Vaya aprendiendo. Cómo. 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 Si algo mal pasa. Él va a saber cómo arreglarlo. Así como. Los pasó. En el. En la quinceañera. Porque a veces. Como te digo. El app que estamos usando. Porque es un software. Que tengo que pagar. A veces. Nomás se cerraba. Nomás pasó. Como dos o tres veces. Durante las tres horas. Tuvimos un poco más de tres horas. Pero. Uno. Yo dije. ¿Qué pasó? Entonces. Yo nomás. Lo cerré. Lo mesé otra vez. Y luego. Tuve que conectar todo. No duró mucho. Mucho. Pero. Uno va aprendiendo. Ok. A veces. A lo mejor va a pasar esto. Ya sé cómo arreglarlo. Está cabrón. Todo eso. Van aprendiendo. Pero sí. Solo así. Solo aventándose. Si no. Uno va a aprender. Eso sí. Otra. La última. Última cosa. Que te quiero pedir un favor. Porque tú tienes una. Una introducción muy popular. A ver. Quiero que me la traduzcas. ¿En español? Sí. Y te voy a grabar. Para el. Para el. TikTok. O cada vez. ¿Cómo? Hey. Échate en inglés. Para que más o menos. Está difícil en español. Siempre estoy. Hey. We're live. It's your boy. The one with the scar on his face. Your boy's scar face. Hey. Es tu. ¿Qué? ¿Qué digo? Hermano. Es tu. Tu vato. Es tu amigo. Es tu amigo. La cara de cicatriz. Ah. I don't know. La cara cortada. La cara cortada. No. Hey. It's your boy. The one with the scar on his face. You boy's scar face. Hey. Es tu. Es tu amigo. Con la cara cortada. Scar face. Pero está difícil cuando lo dices así. Porque. Es dos diferentes palabras. Por eso. It's your boy. The one with the scar on his face. You boy's scar face. ¿Qué onda? Tu compa. Tu compa. Soy. ¿Qué onda es tu compa con la cicatriz en la cara? Scar face. No. No me gusta así. A ver. Entonces. ¿Cómo te aventarías la introducción en mezcla? En mezcla. ¿En inglés? En español. En español. Hey. Es tu amigo. El. No. Es tu. No sé. No sé por qué. Eso. No se traduce. No. No. Por eso no sé. No. No. Porque vamos a hacer un episodio mezcla moguls en español. Es lo que quiere mi amigo. Quiere que hacemos uno en español. Pero a ver si los aventamos uno. Ya. Ya pronto. Sí. Bueno. Sí. Ahí. Diles a todos. Tus redes. Donde te pueden encontrar. Y. Y todo. Bueno. Toda tu promoción que quieras hacer. Ahorita. Ya para finalizar. Sí. Si van. A todos. Las. Estas. Instagram. Facebook. YouTube. All Only Fans. All Only Fans también. Es Scarface. Así. Lo vas a poner en. En la. En este episodio. Sí. Entonces. Nomás. Ponen eso. Y van a mirar todos. Tengo Scarface Visuals. Que es la compañía. Scarface Visuals Rentals. Que es la otra compañía. Onde rento los photobooths. Y luego. Nomás. Scarface. Es. Es el mío personal. Sí. So. Síganme ahí. Si tienen preguntas. O si ocupan ayuda. Yo siempre ayuda. Ayudo la gente. Nomás tienen. Nomás pregúntame. Sí. Así que echen ahí una línea. Y a ver en qué. Cualquier cosa que le den preguntar. Él les contesta rápido ahí. Bueno. Y como siempre. Síganos a nosotros también. Alta Red Pod. A L T A R E D P O D. En Instagram. También en Tik Tok. En Facebook. Si nos quieren seguir. Aunque ahí. La neta. Casi no he hecho nada. Escuchen este episodio. En YouTube. En Spotify. En Apple Podcast. En todo esto. Así que. Bueno. Hasta. Hasta aquí llegamos. Con este episodio de Alta Red. Yo soy Rodrigo Ramírez. Aquí con mi amigo Edgar Scarface. Y bueno. Hasta la próxima. Ahí los vemos. Ya llegó John. Ya llegó John. Ya llegó John.